Mi nombre es Wilber Ruiz, tengo 32 años y soy ingeniero de sistemas. Trabajo en el Instituto Loaiza como analista programador. Siempre me atrajo la tecnología y las computadoras, la innovación constante. Mi hermana estudió en la UCH y yo también me animé. La UCH está bien organizada, hay varios talleres, actividades culturales y capacitaciones. La UCH me ayudó a mejorar mi valor en el mercado. Con la formación que recibí estoy construyendo mi propio destino. Tu meta es nuestro compromiso. Universidad de Ciencias y Humanidades. Cree. Crece.